¡Aquí está! ¡Buena! ¡Éxito de mano, señoras y señores! ¡Arancón, nos paramos amigos de Interpendencia de Iacalta! ¡Aina González con las voces de... ¡La Cumbia Internacional! ¡Felicurcate, Mecocina González! ¡Otraína, muchas gracias! ¡Giorna, nos sentí a Iacalta! ¡Mecocina Bocú! ¡Chana Pagone! ¡Arancón, nos paramos amigos de Iacalta! ¡Giorna, señores! ¡Arancón, se vencita! ¡Tengo la estrella de lamentaciones! ¡No te riegas, amor! ¡Ya no te quiero! ¡Si una vez viste, te estoy llevado! ¡Porque con tu amor, tú eres sincero! ¡Se va buena, Jorge! ¡Arancón, nos paramos amigos de Interpendencia de Iacalta! ¡Arancón, nos paramos amigos de Interpendencia de Iacalta! ¡Se fue la mejor ayer, todo terminó! ¡Arancón, nos paramos amigos de Interpendencia de Iacalta! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!